El Frente de Todos, día a día, va creciendo en todo el territorio provincial. Faltando más de 20 días, 25 días, preanuncia un triunfo contundente en la provincia de Tucumán. Multitud que nos recibió en el cruce, recibió a nuestro candidato a senador Pablo Yeldi, nuestra candidata a diputada Rosana Chana. Una de las estructuras más importantes de la provincia, como es la de Cacho Cortalesi, como es la de Lenita, la de Alejandro, que nos vienen a brindar el apoyo porque saben que el gobierno nacional, Alberto Fernández, junto con Juan Manzur, siguen gobernando dos años más a nivel nacional y nosotros seguimos gobernando dos años más a nivel provincial después del 14. Y explicándole un poco a toda la gente la oportunidad que tenemos los tucumanos en general en esta elección de apoyar al gobierno de Alberto Fernández. Y yo creo que en estos próximos dos años, con una economía que empieza a dejar atrás la pandemia y con un jefe de gabinete tucumano, van a llegar las obras que Tucumán necesita para su desarrollo. Así que los invito a todos a acompañar un futuro mejor para todo Tucumán. Como yo digo, la gran familia de Cacho Cortalesi, que nos demuestra su compromiso con este modelo, que nos han acompañado en las PASO y ahora redoblando los esfuerzos para poder tener ese país que queremos, ese país inclusivo, ese país con educación gratuita, con salud, con más salud, con más educación, con más vivienda, con más obras. Querían acompañar a los candidatos, querían acompañarlo a Ovaldo Jaldo, querían agradecerle a Manzur, que desde la nación está trabajando para brindarle a Tucumán proyectos. Y no tengo ninguna duda que en un tiempo prudencial Tucumán va a crecer tanto que va a ser un Tucumán diferente, un Tucumán pujante. Tucumán está viviendo una posibilidad histórica de trabajar conjuntamente nación y provincia para que lleguen más obras, lleguen más viviendas para muchos tucumanos que hoy no tienen el techo propio, más trabajos en blanco, que los trabajadores tengan derecho a una jubilación digna, mantener y elevar la calidad de vida de cada uno de sus familias. No hay ninguna otra posibilidad que la oposición traiga un ladrillo a la provincia de Tucumán, traiga una chapa a la provincia de Tucumán. Quienes vamos a seguir gestionando y solucionando los problemas de los tucumanos y los argentinos somos nosotros, el frente de todo. Y hoy estamos todos unidos bajo los 50 puntos que hemos conseguido y que vamos a tratar de mejorar el 14 de noviembre.